Pedro, te han criticado también porque dicen que tú promueves yo amo a El Salvador porque te pagan, no te paga nadie Bueno, realmente siempre he visto bastante comentario en redes De hecho, hay uno que sí me marcó bastante porque yo lo dejé entrar a mi círculo de amigos en Instagram me envió la solicitud, yo le acepté y me dijo, mira, te voy a dar un consejo yo soy abierto, sabemos que en la multitud de consejos hay sabiduría yo soy abierto a lo que la gente... ¿Y Dios te habla hasta con un pecador? Sí, entonces... Hasta con un inconverso Hasta con un burro como le hablo de hablar Exactamente Entonces, mira, me gustaría que tú cambies de contenido me dice que dejaras de hablar en bien del país que yo hiciera otra cosa, pues que ya no... Pero te das cuenta Sí Te das cuenta Y es... Un poquito salvadoreño, un poquito Pero hay gente que se levanta pidiendo que este país fracase ¿Cómo puede ser, Pedro? ¿Cómo puede ser? Imagínate Les cae mal que tú digas que amas a El Salvador Sí Y aquí tengo Entonces, igual no lo voy a mostrar No, claro Definitivamente Bueno, a raíz de eso sí me sentí mal Después empecé a ver más comentarios que soy un mantenido que a mí me paga el presidente Bukele para promocionar el país y yo les digo Bukele ni siquiera me conoce Sí Es que mira Bueno, mira, aprovechemos porque yo igual ando viendo si el presidente Bukele me da una entrevista Señor presidente Bukele para que se retuerzan las huestes de maldad Yo solo le pido una foto Conozco... Dele una foto a Pedro Feliz, por favor Pero, o sea, a mí no... ¿Tú no conoces al presidente? Yo no... Yo lo he visto Claro, claro Yo sí, yo también lo he visto Yo también lo he visto Bueno, pues yo ya tuve el placer de entrevistarlo al presidente Háblanos un poco de cómo terminaste aquí en El Salvador porque hasta te casaste con una salvadoreña Sí Me amarraron aquí Ya no te dejaron ir Ya no me dejaron No, realmente Yo había trabajado como misionero en Estados Unidos Allá trabajé cuatro años Luego fui a la República Allá trabajé dos años En la zona justamente que me mandaron Era una zona bien difícil para trabajar Muy difícil Extremadamente difícil ¿En Estados Unidos? No, en Dominicana ¿En Dominicana? Sí Porque el 90% de las personas que viven en ese lugar En San José de las Matas Es americano, ciudadano americano O americano retirado De padres dominicanos El hecho es que la mayoría De esas personas son Bien cerradas Así, con esa mentalidad americana Entonces yo lo que hice fue Dije Señor Yo Si tú me llamas Aunque sea del infierno Esa es una palabra que utilicé enojado Yo me voy Eso fue un domingo que lo hice Y el lunes A las 11 de la mañana Sonó mi celular Con un número Desconocido De hecho Tenía un más 503 Y yo ¿De dónde es esto? Digo ¿Te gustaría venir a trabajar para acá? Entonces Yo dije Bueno El señor contestó El pensamiento Que yo le hice ¿Me lleva al infierno? No Yo Ahí dije Voy a confirmar Si al infierno O a la gloria No pues Si que tú le pediste Si me llama del infierno Yo voy a trabajar Bueno Dije Sí está bien Entonces Te das cuenta que no hay que pedir No hay que pedir mucho con fe Cada vez No pero bueno Al final Te llaman Bueno Dije que sí Sí Tú querías salir de Yo quería salir de donde estaba Sí Y él me dijo Pero tú sabes para dónde vienes Para El Salvador Sí yo sé para dónde voy Para El Salvador Pedro tú añorabas La residencia salvadoreña Sí Y te costó Bastante Mucho tiempo Luchaste mucho Sí hombre Cómo no Este Cuando me trajeron como misionero Me la otorgaron Rapidísimo Fue una residencia Temporal Pero cuando yo anuncié Que te quedabas Que me quedaba Que iba Ya no estaba ligado a la obra Me hicieron la vida imposible Pues Porque llegó justamente una carta A migración Donde decía que yo no estaba diciendo nada aquí Bueno Desde allá Sí Sí Entonces Entonces A raíz de la carta Me hicieron imposible la vida En migración Creo que Como Tuve que aplicar de tres a cuatro veces Para tener Para tener La temporal La temporal Me la dieron Pero cuando decidí la definitiva Entonces ahí era un proceso diferente Tuve que Buscar papeles en la república de nuevo Y como No podía ir para la república Con miedo A que no me dejaran entrar acá de nuevo Entonces Los papeles Mi mamá me los enviaba Vía fax Me sentí bien Porque vi que mi sueño Se está haciendo realidad O sea Yo aspiro a ser Ciudadano salvadoreño Yo aspiro Y mucha gente Le causa risa De hecho Yo tengo bastante amigos Allí en Estados Unidos Que me dicen Pero Muchachos Me está volviendo loco Muchachos Los colegas Que estudiamos en la universidad Hay varios Que están trabajando allá Como misioneros Y me dicen Pero Esos sueños tuyos Están como locos Me dicen Aspirar a ser Ciudadanos salvadoreños Es una locura Me dicen Si ahí no hay nada que buscar Y yo les digo Realmente El salvador Es para personas Que quieran ser felices Les digo Si Y aquí Precisamente Para ustedes No hay nada que buscar Pero aquí está Mi todo Le digo ¿Sabe por qué? Porque yo nunca Me había sentido Tan bien En otro lugar A como me siento Aquí en el salvador Donde usted se sienta bien Viviendo Aunque para muchos sea malo Es el lugar Ideal para usted estar Esa es tu tierra prometida Si cabal La tierra que fluye Leche y miel Bueno Tortilla y Tortilla y rijoles Tortilla y rijoles Y queso Y queso Mira Pedro Pero ya con la residencia Va a ser más fácil Que sea ciudadano salvadoreño Si Tu tienes ese sueño Si Un adiós por la ciudadanía Literal Yo quiero tener ese pasaporte azul Pedro Acuñaste esa frase Yo amo el salvador Y al final Te gustaron los frijoles En el desayuno Si hombre Oye Bien fritito Con cremita Mire ahora Yo Estoy planeando Ir de vacaciones Allá a la república A visitar a mi mamá ¿De cuándo no vas a...? Desde que vine O sea Ya dos años Más o menos Cuatro años Cuatro años Dieciocho Sí Cuatro años Cuatro años Como pasa el tiempo Rápido Pedro Literal De hecho Tengo una sobrinita Que no la conozco Pero Solo me imagino Un desayuno Sin frijoles No sé Allá no vas a tener frijoles En el desayuno No Que yo le diga a mi mamá Oiga ¿Será que puede preparar...? Allá se llaman habichuelas Habichuelas ¿Licora? Tú estás loco Me vas a decir en la mañana Pero mira Pero ustedes comen arroz con habichuelas Al mediodía Ajá ¿Qué es el casamiento de nosotros aquí? El casamiento Moro le dice ella Moro Entonces Ahorita Yo no puedo desayunar Si no hay frijoles Y tortillas Yo no puedo desayunar Yo no puedo desayunar Tú más T soup T 입o Pero Yo no puedo desayunar ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.